Hola gente linda, si este video les sirvió en algo, no olviden dejar un like y abonarse para que el canal pueda seguir en línea. Gracias de antemano. Me gusta esta historia, pero me parece resequida, maldita ironía, hoy me abraza algo y mañana sabrá Dios. ¿Será que voy de cabeza otra vez, que después de todo nunca maduré? ¿Será que ando buscando en otros labios tu sonrisa? ¿Será que mi suerte está al revés? ¿Será que al final nunca te olvidé? ¿Será que le tengo miedo a enamorarme pa' toda la vida? ¡Como tú decías!